Hola amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Francisco de Pierola y hoy vamos a conversar con el doctor Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. El doctor Valverde ha sido también una de las primeras personas en ser vacunadas con la recientemente llegada dosis de vacunas de Sinopharm. Doctor Valverde, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, cuéntenos qué se siente haber sido una de las primeras personas en recibir esta vacuna. Bueno, mucha alegría. La verdad lo hemos estado esperando bastante tiempo. Nosotros estamos en primera línea trabajando con los pacientes más delicados en cuidado intensivo, siempre hemos estado dispuestos a adquirir esta enfermedad, ¿no? Más aún cuando hemos visto colegas, compañeros de trabajo que han padecido esta enfermedad y no en una forma moderada, leve, sino en una forma severa, ¿no? Entonces, la carga viral y cuidado intensivo es bien alto, ¿no? Entonces, necesitamos estar protegidos de alguna manera. Hoy es un día de... nos dan mucha tranquilidad, nos dan mucha responsabilidad para seguir al frente de este trabajo y, pues, para nuestras familias también un momento de unión importante, ¿no? En vista de que muchos hemos estado alejados de nuestras familias durante bastante tiempo, ¿no? Y el trabajo también ha sido, pues, muy sacrificado de parte de todos los que trabajamos en los hospitales hoy en día, ¿no? Efectivamente, díganos, ¿cómo ha sido estos últimos meses o casi un año entero para usted y para sus familias? Porque ha sido bastante preocupante, imagino, tenerlo a usted todos los días en la lucha, en la primera línea contra el coronavirus. Así es, ¿no? Me recordaron desde la quincena de marzo del 2020, cuando empezó esto, no creíamos que iba a ser tan sacrificado, ¿no? Creíamos que esto iba a durar unos pocos meses y, mira, pues, ya estamos casi un año. Ha sido momentos muy duros, terribles. Hemos vivido alejamientos de nuestras casas. Hemos estado trabajando casi de manera continua. Muchos han optado por vivir fuera de sus homicidios, por el temor de contagiar a todos sus familiares, ¿no? Y esto, pues, ha generado mucho estrés emocional, familiar, laboral también, ¿no? Ni qué mencionarlo, en los hospitales, en la UCI, cuando llegaron estos pacientes COVID, y había muchísimo temor para poder atenderlos, ¿no? Entonces, ya ha pasado un año, hay lecciones aprendidas respecto a esto. Tenemos éxitos en la terapia, tenemos recuperado muchísimos pacientes graves. Y hoy día es un día de mucha satisfacción, mucha alegría, porque nos sentimos protegidos, ¿no? Nos sentimos, digamos, con más responsabilidad de seguir enfrentando esta pandemia desde el lugar de donde nos corresponde, ¿no? De las unidades de cuidado intensivo. ¿Cómo así usted decidió ser de las primeras personas en ser vacunado? Yo siempre creo que la medicina es preventiva, ¿no? No hay mejor manera de solucionar los problemas de salud pública desde el punto de la prevención. Y como médico, soy responsable frente a esto. Yo siempre he optado por vacunarme de otras enfermedades y qué más aún hoy con el COVID-19. Ya lo tenía pensado hace muchísimo tiempo. En nuestros grupos de trabajo que también tenemos en las UCIs, hay una decisión bastante importante, al 100%, que todos deben ser vacunados en vista que hemos vivido, pues, de cerca esta enfermedad. Creo que la población también tiene que conocer los beneficios de esta vacuna. Obviamente la forma preventiva nos va a ayudar a evitar que nuestra salud pública siga colapsada. Y a eso debemos apuntar, ¿no? A la parte preventiva más que curativa, que se debe dar en solo momentos en los cuales el tema preventivo es superado por alguna enfermedad. Bien. ¿Cuál es la sensación en el cuerpo médico con la llegada de estas vacunas? Definitivamente nos da mucha tranquilidad, ¿no? Nos da muchísima tranquilidad, nos da mucha seguridad de seguir enfrentando esta pandemia. Nos une de manera familiar con nuestros seres queridos. Las sensaciones son encontradas también porque hacemos un retrospectivo de lo que pasó en un año y hemos perdido muchos amigos, muchos colegas han enfermado, y te pones en sus zapatos, ¿no? En las cuales dijiste, ¿por qué no llegó en el momento debido para evitar que se pierdan estas vidas humanas? No solo de colegas, sino también de familias peruanas que hemos visto que se han perdido durante esta lucha frontal contra la pandemia. Después, yo creo que el cuerpo médico está muy consciente de que todos los colegas que participamos en la lucha contra la pandemia debemos ser vacunados, y a eso apuntamos, ¿no? Y a concientizar también a la población peruana de que no hay mejor manera de enfrentar esta pandemia de que aplicándose la vacuna. Exacto. Sobre ese tema puntual que usted comenta sobre la concientización a la población, ¿qué recomendación o qué sugerencia le podría dar a estas personas que todavía están un poco reacias a querer vacunarse cuando llegue el momento? No, que de ninguna manera no tengan temor, ¿no? O sea, esta vacuna nos va a proteger, ¿no? De las formas severas del COVID-19, que ya las conocemos de ser, que son muy letales. Que esta vacuna no duele, que esta vacuna no tiene muchos efectos adversos o ninguno, ¿no? Y que, pues, hemos visto que ya se ha aplicado en muchísimos países del mundo y las reacciones inmediatas son nulas, ¿no? O pocas. Entonces, creemos de que va a tener un beneficio grande. No hay mejor manera de enfrentar esta pandemia que vacunándose. Bien. Cuéntenos un poco acerca del protocolo que tiene que seguir usted ahora, porque se ha vacunado el día de hoy. ¿Cuándo le toca la segunda dosis? ¿Y cuándo podría usted esperar que ya haga efecto la vacuna? Nos han indicado de que la segunda dosis se va a aplicar a los 21 días, entre 21 y 25 días, y que nos vamos a sentir inmunizados a partir del día 30 de aplicado la vacuna. En todo este lapso de tiempo, vamos a utilizar siempre las medidas de bioseguridad, la mascarilla, el distanciamiento social, la mano de manos, y, pues, a seguir cumpliendo los protocolos, ¿no? De ninguna manera la aplicación de esta vacuna va a relajar nuestras medidas de seguridad y en eso también hay que ser bien contundentes, ¿no? Esta vacuna es solo para prevenir las formas severas. Probablemente en el camino algunos hagan enfermedad, pero de una forma leve y no hay que amilanarse, ¿no? Hay que enfrentar esta enfermedad como tal y con la seguridad de que vamos a estar mejor protegidos hoy en día. Bien. Y durante estos 21 días que usted menciona, ¿puede continuar con sus labores o tiene que estar en cuarentena, en confinamiento? No. Vamos a seguir trabajando como tal. Si tuviéramos alguna manifestación de síntomas o signos de algún compromiso, lo vamos a hacer saber a la institución respectiva, en este caso a mi hospital donde fui vacunado, y, pues, a seguir monitorizado, ¿no? Pero nos sentimos sumamente tranquilos, no tenemos ningún tipo de síntomas. Ya hemos revisado también los reportes internacionales y, en realidad, no hay nada que temer, ¿no? Esto es bastante seguro. Bien. Hay una parte de la población que también está un poco descontenta porque la cantidad de vacunas que han llegado tal vez no son suficientes, es una cantidad algo pequeña. ¿Qué mensaje le haría usted a esta población? Que lo tomen con mucha tranquilidad, ¿no? Que ya va a llegar el momento de ser vacunados. Nosotros que hemos vivido once meses cerca con este virus, ¿no? Hemos estado, digamos, también en una situación de tensión, lo entendemos, ¿no? Pero la paciencia también ha sido importante como para llegar a este momento y poder lograr ser vacunados. Tengan mucha paciencia, tengan mucha tranquilidad. Ya va a llegar el momento de que todos sean vacunados. Con esto enfrentar de manera más directa hacia esta pandemia que obviamente ha arrasado con familias peruanas y que los hospitales vamos a seguir nosotros trabajando con mucha responsabilidad, ¿no? Esta vacuna al personal de salud que ha sido aplicado el día de hoy nos da una inyección de energía para seguir combatiendo esta enfermedad desde el lugar donde estamos asignados. Perfecto. Doctor Valverde, muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por contarnos su experiencia como uno de los primeros en ser vacunados con la vacuna de Sinopharm. Martí, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Conversamos con el doctor Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, quien ha sido una de las primeras personas en recibir la vacuna contra el coronavirus. Eso fue todo por ahora, pero ustedes quédense conectados porque volvemos más adelante con más noticias. Gracias. 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 Gracias.